Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El jefe de los criminales Mira inquisidor A la hermosa Limpo Quien apenas se recupera Después del efecto Del gas asfixiante De que fuera víctima Y bien Limpo Exijo una confesión Plena de los hechos ¿Qué fue lo que sucedió Anoche a bordo Del hidroavión Donde llegaron? Lo último que recuerdo Es que Amexra nos atacó Con gases asfixiantes Lo preparaba todo Para recibirlos a ustedes Y entregarles Al pequeño Abel Karam Cuando ella nos atacó Amexra aseguró Que usted planeaba Traicionar a la organización Bueno, mintió Hable Dígalo todo ¿Qué puedo decir? Recordará que Que estuvimos en contacto Usted y yo Le notificé que teníamos Al pequeño príncipe prisionero Y que solo tenían Que llegar por él Se continúa Amexra se hizo Cómplice de Boris ¿Quién es Boris? Un traidor miserable El tutor legal Del príncipe Pero que quiere Reinar en Kiwi A espaldas del muchacho ¿Biajaba con ustedes? Sí ¿Por qué no lo dijo antes? No lo creí necesario Pensaba entregarlo Cuando ustedes llegaran A la cita ¿Qué sucedió? Amexra nos atacó Con gases asfixiantes Tanio y yo Quisimos capturarla Pero fue inútil El gas El gas Nos privó del sentido Recuerdo que caímos Y no sé nada más Ahora le diré Lo que Amexra informó Dijo que usted y Tanio Planeaban traicionar Las órdenes De la organización Y escapar Con el pequeño príncipe ¡Oh mentira! Lo cierto es Que los atacó con gases Y luego desapareció Escapó ¿A dónde? Lo ignoramos Supongo que está aquí mismo En Dacur Hay que buscarla Hay que encontrarla Ahora mismo Realmente no hace falta Ella ya no nos interesa Puesto que Tenemos lo que buscábamos ¿Qué quiere decir? El pequeño Abel Karam Futuro rey de Kiwi Está en nuestro poder ¿De veras? Aquí mismo Prisionero en un calabozo Pronto se recuperará Y usted podrá verlo ¿Y dónde está Mi guardaespaldas, Tanio? ¿Lo rescataron? Sí, el gigante Aún no se recupera Pero pronto lo hará ¿Está herido? No, no Solo bajo los efectos del gas ¿Y a quién más? ¿A quién más tienen prisionero? ¿A quién más? ¿A nadie más? Limpo se estremece Ya que de inmediato Piensa en Karimán ¿Qué fue de él? Este hombre no lo ha mencionado ¿Se quedaría oculto Dentro del hidroavión? Voltea a mirar Al delincuente Y exclama Interrogante ¿Alguien más quedó Dentro del avión? No, nadie Cuando llegamos allí Los rescatamos A ustedes tres Usted, Tanio Y el príncipe Abel Karm Nada más ¿Nada más? ¿Por qué lo preguntar? Le he dicho que Amegra Desapareció Y ahora usted revela Que lo hizo probablemente Con ese hombre Llamado Boris ¿Había alguien más con ustedes? No Nadie más Limpo No quiere revelar Que Calimán y Solín Los acompañaban Pero Se estremece Temerosa Sería Sería oportuno Que regresaran al hidroavión Es posible que ahí Estén ocultos Amegra y Boris No Los buscamos bien Solo estaban ustedes tres Además el hidroavión Ya no existe ¿Qué dice? Lo dinamitamos ¿Lo dinamitaron? Si alguien quedó oculto allí Murió en el acto Limpo Se estremece Al pensar Tal vez Calimán No pudo escapar Estaba bajo el efecto Del narcótico Y lo escondimos En la parte posterior Del avión ¿O es posible Que haya muerto entonces? Y Solín también Bien Limpo Ahora antes de continuar El interrogatorio Traeré al pequeño príncipe Para que usted lo identifique No creo que haya errores Pero aún así Usted debe confirmar Que ese muchacho Que encontramos Es en realidad El príncipe Abel Cara Limpo Permanece inmóvil Trata de coordinar Sus ideas De comprender Lo sucedido Desde la noche pasada Así que Amegra dijo Que yo trataba De traicionar A la organización Y escapó Junto con Boris Seguramente No comprendo Sus planes ¿Para qué escapar Si todo estaba dispuesto Para entregar al príncipe? En un momento Traerán al muchacho Y queremos que usted Lo identifique plenamente Ustedes No lo conocen No Solo sabemos Que se trata De un muchacho De aproximados Diez años Los agentes De Bombay Si lo conocen Perfectamente Pero yo solo Tengo datos vagos Así que Debo saber Si en realidad Es el futuro Rey de Kiwi Espere un momento Que ya lo traen Limpo queda pensativa Poco a poco Las ideas Van aclarándose En su mente Amegra Escapó Con Boris Nos dejaron Azaño A mí Y al príncipe Pero ¿Qué ha sido De Calimán y Solín? ¿Habrán escapado Junto con Amegra? ¿O bien Murieron Dentro del avión? ¿O sí? Lo más seguro Es que hayan quedado Ocultos Y cuando estos hombres Dinamitaron el hidroavión Murieron espantosamente Qué horrible Pensar que Calimán y Solín Han muerto Lo que ella ignora Es que Calimán Está a salvo Prisionero De Amegra Inconsciente A causa De una segunda Dosis de narcótico Y pronto Muy pronto Descubrirá Otra sorpresa El jefe Reacciona Mirando Hacia el oscuro Pasillo Donde Dos secuaces Traen a un muchacho A rastras Ahí traen ya Al pequeño príncipe Prepárese A identificarlo Limpo La hermosa Oriental Abre desmesuradamente Los ojos Sus manos Se crispan En los brazos Del sillón de mimbre Los secuaces Entran arrastrando Al muchacho Y lo arrojan A los pies Del jefe El muchacho Queda caído Boca abajo Estremeciéndose Débilmente Aún entorpecido Por los gases Asfixiantes Limpo Lo observa fijamente Y el jefe Se inclina Hacia el pequeño Prisionero Solo quiero Que certifique Si este muchacho Es Abel Karam Futuro rey De Kiwi Quien al fin Está en nuestras manos Y que jamás Llegará Coronarse rey De su patria Quiero ver su rostro Ahora lo verá El jefe Levanta bruscamente Al muchacho Tirándolo de los cabellos ¡Oh déjame! ¡Cobarde! Solín Es Solín El pequeño Solín Hace gesto de dolor Al sentir que el delincuente Lo sostiene De los cabellos ¡Ay cobarde! ¿Quieres dejarme Sin cabellos? Es Solín Es Solín ¿Qué dice? ¿No es este El pequeño Abel Karam? No, no Es el pequeño Solín Compañero de Calimán ¿Limpo? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estamos? ¿Quiere burlarse de mí Limpo? Le digo la verdad Este no es el príncipe Abel Karam Amelra se burló De ustedes Este Solín Compañero de Calimán ¿Quién es Calimán? Es el que vendrá A salvarme Y tarde Tu merecido Cobarde traidor Suéltame Limpo Hable ¿Qué puedo decirle? Amelra se burló De ustedes Escapó llevándose Al príncipe Abel Karam Y dejó en su lugar A este muchacho Luego entonces Calimán y este mocoso Viajaban con ustedes Sí, sí ¿Por qué no lo dijo antes? ¡Conteste! Limpo Se muerde los labios Nerviosamente Y el jefe Descarga un golpe En su rostro ¡Conteste! ¿Por qué no dijo antes Que ese hombre Llamado Calimán Y este muchacho Viajaban con ustedes? ¿Hubiera servido de algo? Claro que no Lo cierto es Que Amelra Se ha burlado de ustedes Escapó llevándose Al príncipe Y ahora Nada ganará Con martirizarme ¡Gloria del profeta mayor! Busquen a Amelra Busquenla Para que responda Al delito de traición Se ha burlado De todos nosotros ¿Pero por qué lo hizo? No lo entiendo Se hizo cómplice de Boris Sin duda alguna Que juntos planean Escapar rumbo a Kiwi Llevándose al príncipe Para que sea coronado ¡Maldición! Se burló miserablemente De ustedes La dejaron escapar No irá muy lejos Ahora mismo Daré órdenes Para que los busquen En el puerto Deben estar ocultos Pero los encontraremos Y lo pagarán muy caro Y ustedes dos Quédense aquí Si tratan de escapar Los atribillaré a tiros Encontraremos a Amelra Lo juro por la memoria Del profeta mayor El jefe abandona el cuartucho Y el pequeño Solín Mira interrogante A la hermosa Limpo ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde estamos? En manos de los agentes De la organización Amelri y Boris Se asociaron para escapar Llevándose al príncipe Abel Karan prisionero Y dejándote en su lugar Para engañarlos a todos ¿Y dónde está Calimán? No lo sé Solín Es probable que haya escapado Con Amelra No Calimán no puede abandonarme Entonces tal vez Ha muerto ¿Por qué? Estaba bajo los efectos Del narcótico ¿Recuerdas? Sí Usted lo inyectó a traición Lo hice por salvarlo De la muerte Lo dejé oculto En la parte posterior Del avión Y los asesinos Dinamitaron el avión ¿Con Calimán ahí? Es posible que Calimán Haya muerto O bien Esté a salvo Prisionero de Amelra y Boris Quienes tratarán de escapar Llevándose al príncipe Rumbo a Kiwi O Amelra resultó Más astuta Que todos nosotros El sol de la tarde empieza a declinar en el horizonte El calor se hace sofocante En aquella casucha abandonada Donde se encuentra Amegra Boris Calimán Y el pequeño Abel Karam Ah Faltan solo unos minutos Para que vengan por nosotros Debemos estar listos Para cuando llegue el auto ¿Podemos confiar en esa gente? Sí Son leales al gobierno de Kiwi Nos ayudarán a escapar Además No tenemos otra alternativa Que confiar en ellos Es verdad Ah Son las 4.30 Si todo sale bien como Asfero En 30 minutos más Estaremos Aneseando el vuelo Para cruzar el mar Arábigo Rumbo a tierras de la Arabia Saudita No me sentiré tranquila Hasta que estemos iniciando el vuelo Temo que los agentes de la organización Hayan descubierto el engaño Y nos busquen sin descanso Solo nos separan unos minutos De la salvación O de caer en manos de esos asesinos ¿Cree que ya hayan descubierto Que al muchacho es en realidad Solín? Por supuesto Solín se los habrá dicho O bien Limpol lo habrá confesado Creo que hubiera sido mejor matarlos a... ¡Ah! ¡Mira! ¡Pere! ¡Un auto se acerca! ¡Mira! A través de la ventana desvencijada de la casucha Pueden ver un auto que se acerca por la solitaria playa ¡Ah! ¡Llegan justo a tiempo! No se confíe Boris Pueden ser los criminales ¡No, no, no! ¡Son mis amigos! Dijeron que vendrían a bordo de un auto negro ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Amejran! El auto se detiene frente a la casucha Boris y Amejra Pueden ver que dentro hay dos hombres mirando hacia ellos ¡Son ellos! ¡No ayuda! ¡Vamos! Tenemos que subir a Calimán y al príncipe ¡Ayúdeme, Boris! Amejra Levanten brazos al pequeño Abel Karam Quien continúa inconsciente Mientras Boris Hus va a amasar ¡Abre la puerta! ¡Eh! ¡Venga! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayuda! Los dos hombres bajan del auto Y avanzan hacia la casucha Amejra los mira desconfiada Sosteniendo al príncipe en brazos Estaré preparada Si tratan de traicionarme Aún tengo el revólver en la mano Los dos hombres llegan hasta ellos ¡Ah! ¡De brisa! ¡Suba a ese hombre al auto! ¡De brisa! Entre los dos Levantan a Calimán Quien permanece aún bajo los efectos De la segunda dosis de narcótico Boris los guía hacia el auto Acompañado de Amejra Que carga en brazos al príncipe ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De brisa! ¡No perdamos tiempo! Es posible que los agentes de la organización Ya estén buscándonos ¡De brisa! Los minutos parecen eternizarse Para Limpo y el pequeño Solín Quienes permanecen prisioneros Vigilados por un delincuente Que empuña a ametralladora Luego escuchan la voz del jefe Acercándose por el oscuro pasillo ¡Tenemos una pista de esos traidores! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Qué es lo que sucede? Me informan que hay un avión Preparándose para iniciar el vuelo En las afueras de la población Es posible que ahí trate De escapar a Megrad Llevándose al príncipe Podrán detenerlos Eso espero ¡Vamos! ¡Pónganse de pie! ¡Ustedes dos vendrán con nosotros! ¡Vamos! Los delincuentes obligan a Limpo y a Solín A incorporarse Y empujándolos bruscamente Los hacen caminar por los pasillos Obscuros de aquel refugio En el faro abandonado Capturaremos a Amegra Y pondremos en claro la situación Aún no estoy muy seguro Que usted haya dicho la verdad He dicho la verdad Amegra traicionó a la organización Escapó haciéndose cómplice de Boris Y llevándose prisionero Al pequeño príncipe ¡Los atraparemos! ¡Deprisa! ¡Vamos! Los autos avanzan vertiginosamente Por la polvosa carretera Que conduce hacia las afueras del puerto En el primer carro Viaja el jefe de la organización Limpo, Solín Y dos secuaces más Que llevan preparadas sus armas El segundo auto Va tripulado por cinco asesinos profesionales Que empuñan ametralladoras Y llevan órdenes De matar Los automóviles Llegan hasta una explanada Y de inmediato descubren Ahí, miren Ahí está un avión preparado Para elevarse Es verdad Los motores empiezan a funcionar ¡Deprisa! Tenemos que capturarlos ¡Deprisa! Se lanzan hacia el sitio Donde un moderno avión calienta motores En su interior Amegra, Boris, Calimán Y el príncipe Abel Karam Se disponen a escapar Disparen 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 Los autos se detienen bruscamente A aproximados 50 metros De aquel avión Que se dispone A iniciar el vuelo Disparen Disparen Contra ellos Las armas Comitan fuego En ráfagas Los proyectiles Pasan silbando Cerca del avión Que inicia el despegue Disparen No los dejen escapar Demasiado tarde El poderoso bimotor Se lanza como proyectil Iniciando el vuelo Entre nutrido fuego Y se aleja Tomando altura Y eludiendo el peligro Maldición Lograron escapar Amegra ha triunfado Se lleva al pequeño príncipe Calimán Irá a bordo de ese avión O habrá muerto Quedan inmóviles Mirando como el pájaro de acero Se aleja Perdiéndose Entre las sombras Del atardecer A bordo de la nave Amegra y Boris Estallan en risas De triunfo ¡Adiotas! Nos descubrieron De noche a votar Todo salió bien Un segundo Tuviéramos perdido Y nos acribillan a tiros Aunque ahora Sin duda La organización Nos perseguirá Durante este viaje Si llegamos a man Estaremos a salvo En tierras de Arabia Saudita Ya no podrán atacarnos Y llegaremos Viblemente Aquí Y Calimán Tendrá que aceptar Su derrota Puesto que a pesar de todo Le he salvado la vida Y me pertenece ¿Qué hará Calimán El hombre increíble Cuando recobre el sentido Y se entere De los hechos ¿Qué suerte le espera Al pequeño Solín Prisionero De los asesinos? Limpo Y Tanio ¿Serán condenados A morir Por su fracaso En el peligroso Juego De la muerte En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En El juego De la muerte Y recuerde Donde se halle Una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está ¡Calimán! El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa